hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal si quieres pasar un rato muy divertido no lo dudes más aquí te puedes quedar bienvenidos a trivial pulso in like vamos a comenzar venga cinco ronditas venga a ver si ahora me sale venga yo este mismo está bloqueado pues vamos a poner explorador galáctico me ha gustado venga listo ahora habría super chulo y eso lo eliminamos bien el otro nombre fuera ahí venga porque ponen player no entiendo tú no estás adrián 90 pero contigo porque no estás si antes ha salido no madre mía player dice yo también player esto está muy mal esto está rayado no no sé no se ve que no hay supe que no hay viajero del tiempo así pone adrián por qué me pone player por qué no estoy yo ahí tío no entiendo yo esto no entiendo no entiendo si bueno pondremos bando qué raro el café no sé yo bueno vamos a ver se ha debido de rayado un poco pero el tiempo ha explorado galáctico Venga, listo, ahora habría, déjame ver el tiempo, está bloqueado, está como si no, qué raro, queda en amarillo, vamos a ver si funciona ahora esto, listo, venga, opción, empezar partida, ok. Y aquí tenemos a los concursantes, jugador uno y jugador dos. Las respuestas correctas te otorgarán puntos y los puntos te darán quesitos. Los jugadores compiten por quesitos durante cinco rondas. Y como esto es Trivial Pursuit, el primer jugador en reunir los seis quesitos ganará la partida. Ahora que ya conocemos las reglas, ¡a jugar! Primera ronda. Inicio rápido. Así es como funciona. Como de costumbre, al acertar, ganaréis puntos. Cada pregunta vale más puntos que la anterior. Aficiones y juegos, comida y diversión, es hora de deporte y ocio. En ciclismo, ¿qué significan las siglas? BMX. Madre mía. Te toca, Adrián. Bueno, en bicicleta hemos tocado, pero ninguno hemos acertado. Oh, qué malo. ¡Qué inesperado! Un aplauso para André, veis, ya cómo va su primera partida hoy. Esto es muy raro, tío. Si no, estamos hartos de jugar esto, tío. Costumbres y culturas, monumentos y lugares. Como si fuéramos nuevos, Adrián. No sé qué cosa más rara, tío. Si navegas hacia el sur, en barco, desde el punto más meridional de Portugal, ¿a qué país llegarías primero? Sí, meridional, el meridiano. Bien, marraco, he acertado. Lo siento, Adri, pero será. Estad más atentos. Culturas, sucesos del pasado y el presente. ¡Hagamos historia! Ocho mil guerreros de terracota como estos de aquí protegían la tumba del primer emperador. ¿De qué país? Qué loca, Adri. Casi. Casi. Hombre, lo de terracota era en China, tío. El primer emperador chino. Cine, música, televisión. Está todo en espectáculos. Qué película de Visconti retrata a la vieja aristocracia siciliana. Vamos a ver. Una película. Dios, qué sé, tío. Averigua, a ver. He puesto la que más me sonaba. Bien, hemos puesto la de la misma, pero no me va a hacer. No creía que era puente en Venecia. El gato palco. Pregunta final. Llega tu oportunidad de cambiar las tornas, jugador 2. Te toca, Adrián. Elige categoría. Biología, tecnología y astronomía. A continuación, ciencia y naturaleza. Me gusta. Vamos a ver. En el 2003 el Voyager 1 fue el primer objeto fabricado por el hombre en salir del sistema solar. Toma. Acepté. A ver cómo me valga el tanto de comentar del espacio. La huella del 1, Adrián. Bien jugado. Menuda ronda. Segundo. Primero. Primer puesto. Hay que mejorar, Adrián. ¿Cuántos puntos más hace falta para el próximo quesito? No. En intermedio. Y ahora de... ¿Qué toca ahora? Ronda 2. Agarra la bolsa. Agarra la bolsa. Hora de ver cuáles son las claves de esta ronda. En las rondas de cursor, mueve el cursor con el joystick izquierdo y selecciona una respuesta pulsando el botón X. Muy bien. Te toca, Adrián. Tienes que acertar, eh. ¿Cuál va a ser el tema de esta ronda, jugador 2? Geografía. ¿Cuál de los siguientes lagos se encuentra en África? Venga. Sí, el lago Alberto. Bien. Bien. Lago Kibu. Tengo que decir el lago Victoria. No, hombre, no. El hurón no. Ese es de América, de los hurones. Los indios. Venga, pues hay que estudiar el lago de África. En el lago Tanganyika. No, el hurón no. El lago Malawi. No sé si es este. El lago Cariba. Y el gran lago Turcana. Ya está. A ver cuáles son las correctas. No, hombre, claro. Increíble. Increíble. Increíble, pero cierto. Los siguientes nombres, pero... Adrián. Es cierto ahora, eh. Muy bien. Venga, el de Sahara. Yo, el de Gobi. Buen Adri, el de Kalahari. Es decir, el desierto de Mojave. Y en Nevada, Estados Unidos. Buen Adri, el de 애들은. Buen, el desierto de Perú. Adri. Uy, hay otro también famoso, que es el desierto de Sonora. Nuevo México. Buen Adri, el de Gizzo. Muy bien, Adri. Sí, no sé dónde está. Es decir, a ver qué es el desierto. Y yo creo que el que nos queda es el de Pecos, vamos a por los Pecos, oh, ese no era, he fallado, es otro, acierto de, no, el what is room, era el que faltaba, what is room, ya, te habéis aceptado mal el nombre de respuestas, ya, bueno, la siguiente, isla siguiente se encuentra en el mar del Caribe, bueno, ese no está en el Caribe, está en el Océano Pacífico, sí, las islas Caimán, menos más, digo a que no son, jamaica, isla Barbados, isla de Cuba, isla de Puerto Rico, y, la isla de, Granada, bien, quedan dos, isla de, antigua, bien, y la he visto, y ahora, no, tú no puedes hablar, me toca a mí, y ahora, la isla de, Martínica, toma, la certé, la última, y bien, lo traje, toca Adri, última pregunta de la ronda, llega tu oportunidad jugador 2, selecciona una categoría, deporte y ocio, deporte y ocio, ciudades han albergado una carrera de Fórmula 1 de la temporada 2014, la primera de la frente, vamos a ver, bien, Montreal, venga, qué más, venga, qué más, y así concluye una ronda más, segundo, y en cabeza, veamos cómo va esa puntuación de cara al próximo quesito, vamos con la próxima ronda, ronda 3, cambiategorías, echemos un vistazo a las reglas, cambiategorías, elige con cuidado jugador 1, hay ciencia y naturaleza, vamos a ver la ciencia, psiquiatras, y así, yo qué sé, toma, bien, Adri, ojalá ha acertado, tío, no me peca, ya se me ha salido, me he puesto significado, ahhh, mala suerte, aún te queda tiempo para remontar, así, jugador 2, elige categoría, hemos fallado hoy en las ciencias, tío, arte y literatura, el musical, el fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, ¿de quién se enamora el fantasma? yo tampoco, yo voy a poner de, yo qué sé, de Carlota, tío, tiene que poner madanguiri, pues no, Christine, Christine, elige categoría, jugador 1, venga, existimos, ciencia y naturaleza, vamos a ver, pongámoslo interesante, en la mayoría, digo, en la imagen aparece un tipo de organismos que forma ya la mayoría de la barrera de coral, ¿cuál es? venga, se toca, los que están en los corales, ¿cuáles son, Adrián? animales, el coral es un animal, muchos animales, ¿cómo se llama? pólipos, los pólipos que salen para afuera, así van, comiendo zooplastos, y pitoplastos, y pitoplastos, Última pregunta, vamos a cambiar de categoría, jugador 2, te toca elegir, historia, venga, un poquito de historia, juvenil, ¿cuál fue el himno de España durante la segunda república? no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero bueno, segunda república, y el doble de punto, no tengo ni idea, por lo tanto, no tengo ni idea, el doble de punto, Llénate de quesitos Faltan 300 puntos Aún no hemos terminado Toca por poco Así es como funciona Por poquito Qué pocos puntos llevamos, chío Y para empezar, El Jugador 2 elige espectáculos ¿Cuál de estas películas de Leonardo DiCaprio obtuvo la mayor recordación el fin de semana de su estreno? Qué chula está la de... ¿Cuál de estas películas de ciencia ficción más antigua? Adrián ¿Cuál es la más antigua, eh? Yo estoy en que... no sé... Robocon mismo Oh, bien, aceptado, Adrián El 84 ha terminado y todo Dres al futuro, el 85, Robocon 87 Muy bien Qué interesante Qué interesante ¿Cuál de estas películas de Nick Weaver obtuvo la mayor recordación el fin de semana de su estreno? Bueno, yo fuera puesto eso también, la verdad Yo qué sé, tío Alguien trae Alguien trae Alguien trae Alguien trae Alguien trae la cuarta A ver, te he puesto el bosque, tío Lo que hace fantasma al lado Pero bueno Bien, Adrián Muy bien, eh Está remontando La de menos a más La fecha de 2013 ¿Cuál de estos artistas o grupos había publicado más álbumes de estudio? Iba a poner esa también A ver, este viso este No sé, tío Vamos a poner... Yes Más álbumes de estudio Dios, qué sé, tío Ay, lo tengo ahí Que no sé, que no sé A fecha de 2013 Bueno, qué malo Diez Tenía que haber puesto, tío Luego Blasada Luego Pin Bueno ¿Qué toca, Adri? Una última pregunta Mucha suerte, jugador 2 Historia Ten, ten, ten Bueno, estos países contaban con más teléfono El teléfono móvil en uso en 2012 Yo voy a decir China No sé por qué No era ni que sí Bueno, Adri Sí Bueno, te dais otro besito No tienes atrás Verá, y Badalera tiene un 30% de la acción Te ha llamado el 70% de esta partida ¿Eh? Interesante Y se acabó la ronda Eso que ha fallado tela Ahora Segundo Primer puesto Veamos qué nos depara la próxima ronda Hora de nuestra ronda final Vamos a ver Esa es la más importante, a ver Cultura, sucesos del pasado y el presente Es historia Fue el primer producto estadounidense en ser fabricado y vendido en la antigua Unión Soviética Toma, la Pepsi La Coca-Cola, la Coca-Cola, la pueden ver Bueno, antes Propietaria de Taco Bell y Kentucky Fried Chicken Oh, ha fallado, Adri Cada categoría vale un quesito La antigua propietaria Demuestra tu dominio del cine, la televisión y la música Todo en espectáculos Protagonizaba Ricky Gervais No, aquí puedo fallar yo Ricky Gervais ¿Qué es eso? Escripción británica No, tengo ni idea Oh, qué mal Ha fallado Estuvo más temporada en antena Vuelve ya Estuve bien si otra vez Y la competición continúa Estas han sido de chorra, eh, Adri Estas han sido por eliminación Estas han sido el ganador de la categoría Buena, buena También vale También sí, bien Venga Vamos a estar, ¿eh? Momentos y costumbres, culturas y lugares Es geografía Contiene lo que anteriormente eran partes del océano Atlántico y Pacífico Vamos a ver Porque anteriormente eran partes Qué sé ya, tío Yo he puesto el índico ¡No! Era el Antártico Qué mal, tío Su definición es la más reciente No sé, venga Su definición Definido Se ha definido Últimamente Esto está el rojo vivo Buena Que me va Más sobrepasado ya, tío El quesito El último que quede en esta categoría Ganará el quesito Te gana, Adrián Tecnología, biología, química y el espacio ¿Qué es esta me gana? Todo en ciencia y naturaleza Se le conoce como el padre del psicoanálisis Venga, este se supone que es el Simón Frey Vamos, de toda la vida Esta puede fallar, Adrián Vamos a ver Popularizó los conceptos de introversión y extroversión Introvertido y extrovertido Buena, buena Estamos asistiendo a un dueño de cerebros Que me gana, Adrián Que me ha ganado Checa y Buena Ha ido de mano a madre Tenemos un ganador Damas y caballeros Damas y caballeros Damas y caballeros Tenemos un ganador Feliz día de la eternidad para todos De chica Ahí está, Adrián Míralos Qué gran Qué gran partida Hasta la próxima Bueno, bueno Esta la salida De la partida de la carrera Bueno, chicos y chicas Espero que hayan disfrutado Un saludo para todos Feliz día Cuidarse mucho Bye, bye